Lo que pasó en Dios del Bardo 1 Kratos mató a todo ser vivo sin ninguna empatía Asesinó al colorado, que era el Dios del Bardo Y después se fue con Atenea para que le saquen la causa por violencia doméstica Pero en vez de eso, lo convierte en Dios del Bardo De Mónica la Santa Estudio llega God of War Dios del Bardo 2 comienza todo con un espartano pidiendo ayuda a Kratos Para destruir una ciudad Y Kratos, que ahora es un dios repijudo, acepta Pero lo para Atenea diciéndole que se deje de romper las pelotas Porque los dioses se están calentando con las boludeces que está haciendo Pero Kratos le chupa un huevo todo y se tira para Grecia Acaba en modo gigante y mata a todos Pero llega un pájaro pasado de merca que te quita los poderes y se los da una estatua Y Kratos re enojado se enfrenta a todos En un punto, te para Zeus diciéndote que no lo vas a poder vencer Y te da la hoja de Olimpo de Bahía Blanca Pero que tenés que ponerle todo tu poder como dios para usarla Y Kratos saca la espadita Después de derrotar a la estatua Kratos se hace el pija gritándole a los dioses que son todos re putos Pero la mano de la estatua lo aplasta Bueno, resulta que el que te cagó al final fue Zeus Y te dice que tenés que obedecer a sus órdenes Si no, te mata Y Kratos como es re terco le dice que la chupe Y Kratos muere Mentira, este ya lo mataron como 20 veces Como Krillin y siempre revive Resulta que los titanes ocultos lo estuvieron observando siempre Y te salvan con el propósito de matar a Zeus Y Kratos acepta de una Y se encamina para matar a todo lo que se mueva Pero antes los titanes te dicen que encuentres a las hermanitas de destino Para poder volver al pasado y matar a Zeus Si, todo re confuso este juego Así que salimos del infierno de Hades Y vemos al espartano tirado Y le decimos que se prepare esparta porque se pudre toda Y viajamos en el pony a buscar a un titán de hielo Con la excusa de dejarlo ciego y robarle un arco mágico Después va a entrar la cuevita del titán Te aplasta el pony Y más tarde liberas a Prometeo Tirándole al fuego del Olimpo Y del cenicero te dan la furia de los titanes O algo así Con esta furia liberas al pony Y encaras para la isla de la creación El tipo lugar donde nacen los bebés O algo así, no sé Bueno, cuando llegas a la isla Gaia te cuenta por qué ayuda a Kratos Resulta que Gaia cuidó de Zeus cuando era pendejo Y pelotudo, obvio De su padre, Kronos Y resulta que Zeus cuando logró su venganza Se puso en putita con el resto de los titanes Y los mandó a matar a todos Bueno, después de esto Te encontrás unos caballitos gigantes Y después a Teseo que sirve a las hermanas del destino Te saca el cuero porque no son más el dios del bardo Y le das para que tenga el gil Y le quitás el brazalete Abrís la puertita Y aparece Kronos para darte poderes Tirándote unos rayitos Ya a este punto Creo que es lo mismo que el juego anterior Pero en vez que te den poder el odioce Te lo dan los titanes Más tarde Kratos azota a los caballos Para que muevan el culo a la otra isla Después te robas una pelota Que hace que el tiempo vaya más despacio Como cuando estás en clase de matemática Con el típico profesor choto Que no sabe explicar cuadrática Te subís a la estatua de las hermanas del destino Más tarde en cara malenta Y la estatua te dice Que vos no podés matar a nadie Y no te vamos a cambiar tu destino Y el Kratos dice ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Está agarado, eh Justo Y Kratos re enojado Hace volar la estatua y carajo Más tarde Se cruza al bárbaro Que mató cuando le vendió su alma al colorado Y te quiere matar Soltando fantasmas Y uno de ellos Es el capitán del barco con la llave No se cansa de matarle Kratos a este loco Bueno Matás al bárbaro Le robás un martillo Y te tomás el palo A ayudar a un soldadito Pero Kratos no tiene Ni un gramo de humanidad Y lo tira a un mecanismo Para que se rompa Y pueda pasar él Más tarde Hacés cual César mirad Y domesticás a golpes A un perro de tres cabezas Y le quitás una hombrera de oro O algo así Después de esto Te encontrás con el sueño De Kun Agüero griego Esas cositas lindas las quiero Zep Una medusa pasada de postres Va Machacás a la gorda Y te quedás con su cabeza Después de esto Te cruzás a Perseo Que está re manija Con que su mujer vuelva a la vida Y no se que Así que te quiere dar matraca Con unas boleadoras A lo paturuzú Pero Kratos lo asesina De la forma Más sangreta posible Bueno Ya casi llegando al palacio Te encontrás a un viejo plumífero Más alterado Que el Pity Álvarez Después de una dosis de Paco Y empieza a decir boludeces Y Kratos re enojado Le arranca las alas Y termina en el infierno O que se yo Donde justamente Te encontrás al titán Atras Que te quiere hacer boleta Pero después se arrepiente Y te da poderes Y te explica un poco Cómo le apecharon la final Contra los dioses Bueno Atras Que resucites al Fénix Que es más o menos lo mismo Pero bueno Va a buscar la ceniza Se prende fuego todo Resucita al Fénix Tira palanca Tira palanca Y después te enfrentás A un pibe misterioso Que resultó ser El guerrero espartano Y el Kratos dice Pelotudo Que hace acá Tendría que estar Defendiendo el barrio Y el espartano Dice que se pudrió Todo en el barrio Porque aumentaron Las boletas De luz y gas Y que quería volver Al pasado Con dos lucas A comprarse un terreno En Marlajo Y Kratos se reenoja Con Zeus Por lo del barrio Y en vez de enfrentarse Al Pulpo Pou Que tiene enfrente Putea los cuatro vientos A los dioses El Pulpo Pou Atrapa a Kratos Y este entra En tipo en un sueño Donde se encuentra en Esparta Y aparece Gaia Con la forma de su mujer Y le dice Que no la peches Ahora que tenés Dos goles a favor Y te tira Una furia espartana O algo así Y Kratos se despierta Y convierte en suya Al Pulpo Pou Después de esto Tomás al Fénix Y vas directo A cambiar tu destino Después tenés que resolver Un acertijo Medio pelotudo Y llegás con las hermanas Del destino Que te dicen Que sos un boludo Y que no te van a dejar Matar a Zeus Y que si te enfrentás Con ellas Te van a hacer la cola Pero a Kratos Ya le dijeron eso Como 70 veces En lo que va del juego Y siempre terminó ganando Te enfrentás a las hermanas En un punto Te tiran al pasado Cuando te enfrentaste Con el colorado Y te cagás a trompada Con esa cosa rara La derrotás Y volvés con la otra mina De vuelta A cagarte a palo Y Kratos las derrota Mandándolas al pasado Y rompe el espejo Del tiempo O algo así Después vas Y encarás Para volver al momento Donde Zeus te mata Pero antes Te cruzas a una gorda gigante Con 200 pezones O algo así Y la tenés que matar Con una guillotina O algo parecido Ahora sí Después de matar a la gorda Vas directo al pasado Donde te cruzas a Zeus Y te enfrentás En una batalla épica Kratos termina tirando su render Y Zeus va directo a matarlo Pero lo recagó Y lo termina amarrando Con sus espadas de caos Y vamos a matarlo Pero cae la hija de revit puta de Atenea A salvar a Zeus Matas a Atenea Sin querer Y te tira la noticia Más importante De todos los juegos Kratos es hijo de Zeus Era inesperado ¿No? Bueno, para mí tampoco Después de esto Zeus escapa como un cagón Y Kratos viaja A la gran guerra A buscar a los titanes Para vengarse de los dioses Y todo termina En otro puto Chris Hanger Ya que termina Con los titanes Subiendo al olimpo Y los dioses Cagados hasta las patas Mi calificación final Para este juego Es un 7 de 10 ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Simplemente Porque es Dios del Barro Y ya con eso Merece una calificación decente Y así termina Dios del Barro 1 No Era de 2 Disculpame Eh Así termina Dios del Barro 2 Dale me gusta Compartidlo Suscribidlo Y tirame la goma Un saludo enorme A todos